Edwin Luna y Miriam Montemayor se presentaron como parte del elenco que engalanó el evento en donde fueron entregadas las portadas de la revista Foro Magazine y no perdieron la oportunidad de interpretar a Dueto la canción Mi Gusto Es. Aquí te dejo todos los detalles. Soy Citlaly Bejarano y están en Sid News. No veré eso, no veré eso que al cabo Mi Gusto Es. Pero chiquitito yo te dejo seguir amando Mi Gusto Es. Pero papacito yo te dejo seguir los pasos a donde estés Aunque me den de palazos Córmenme eso, córmenme eso que al cabo Mi Gusto Es. Córmenme eso, no veré eso que al cabo Mi Gusto Es. Córmenme eso, no veré eso que al cabo Mi Gusto Es.